Está muy bien el cargar más Y vamos a ir mejorando esto que mejora Armaduras y cosas, venga Vale, aquí un cura Necesitábamos piedra, habíamos dicho ¿Para esto? 200 de madera, bien ¿Dónde iba? ¿A qué? ¿Sale el cura? Bueno, es un monje Pero que me vale, vaya Esto lo vamos a hacer nuevo, o sea, vamos a mandarlos hasta aquí arriba A ver que nos encontramos Joder, una catapulta aquí ahora Capuchón Venga, va, rápido Bueno, vamos a poner a estos todos aquí Ahí van las carrocetas estas ¿Y esto? Vamos a por esto, ¿no? No podemos hacer nada ¿Por qué? ¿Que nos falta? Oro, vale Ok-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-k-o-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-go-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-но-o-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-k Todo está en full, ¿eh? Todo está. Hacemos esto ahora. A ver, con el monja ahí ya, pues empezamos a curar a todos esos. Bien. Necesitar más oro, ¿eh? Me inventé insuficiente. ¡No! Dámelos todos bien. ¿Qué flotas aquí? ¡No! Madre mía, tío. ¡Qué pesadilla, tronco! ¡Va a reventar a estos pesados, bro! ¡Qué pesadilla, macho! ¡De verdad! Ah, muchos, ¿eh? Quédame estos dos aquí. Ya mejoramos esto. Seguimos sacando más alimento. Debe ser pasar de... Debe ser pasar de... Ahora tenemos algo, Agu, ¿eh? Alimento insuficiente. Tributos gratis esta, ¿eh? Tributos gratis. Esta me gusta. Norte, tío. Norte, tío. Norte, mis cojones. Están atacando el sur. A ver, me han matado dos de estos, tío. Vale, anda. Ir a reventar a estos pesados. ¡Pesadilla de gente, chico! ¡Pesadilla de gente, chico! Tengo que sacar dos aldeanos nuevos. ¿Dos? Pues espérate porque voy a tener que sacar cuatro aldeanos nuevos. Ah, no. Voy a ir a por esto, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Madre mía lo que viene ahí! ¡Madre mía lo que viene ahí! ¿Segura porque voy a ir por ahí? ¡No por estos! ¡No por estos! Está seguro de eso, ¿no? ¡Pues por eso! No te voy a mandar Aquí a la madera No te voy a mandar A ver, vamos a sacar unos arqueros Vamos a sacar algún caballo más Y no hay oro, ¿no? Y soldados de estos normales, ¿no? Con esto vamos a ir a atacar ya Porque es que no damos abasto a defender, tío Estoy cansado ya de tener que defender, la verdad Me sacan de salir estos No sé, ya estarían todos, ¿no? No, pues salió otro por ahí Tengo otros dos No, me están atacando aquí arriba Vale, me da igual ¿Queda algún otro salir? No, eh Vale, ya están No moramos dónde están Pero... Voy a intentar reventarlos Pesadilla, trongo Me dejáis de desmatar a Oleano Vamos a pagar el otro Vale Anda Mira, ahí ya está Para nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿no? Vamos a ver qué hay ahí No, no, no Pues vamos a tirar por estos Ya están viniendo a joder Estos vamos a volver a mandarlos con el monje a todos Estos para aquí también Estos para aquí Oro Hay oro, chavales Voy a mandar por lo menos cuatro por oro Hay oro A la batalla Da No, no, no No, 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 no. 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 Es quién es el que os va a joder ahora, ¿no, amigos? Habéis estado tocando la poronga. Ahora es mi turno. Por eso. No, pues tenemos otra. Vale. Me pueden picar oro, tío. A ver si con eso sacamos oro más rápido. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Me sacamos el cura aquí, hombre Tú ven pa'ca Con piedra nada, eh ¿A serio lo teníamos? Tío, creo que sí, ¿no? Esto va a picar ahora, eh, amigo Oh, yeah Live Live Oh, yeah Cert A reventarlos Live Cuéntame las casas, tío Ahora va a ir uflete Voy a ir sacando más caballería Ahora insuficiente, vale Los arcos ¿Qué va a ir? A ver que nos los cure todos Esto de aquí abajo ya está me entretenido, chavales La madera no va a recibir, ya te lo digo yo Vamos a reventar esto No ¿Qué va a ir? No No Si ¿Qué va a ir? Un saludo y ahora vamos a ver y ya la vamos a ver y ya tenemos que ir a la batalla y ya tenemos que ir a la batalla y ya tenemos que ir Cura en cura Cura en cura No pasa por eso De arriba Vamos a sacar otro monje Esto es para aquí abajo Esto es para aquí abajo Esto es para que cure el monje ¿Qué tal esto? Una escabechina de esclavo A ver entonces Estos a por este Este Para arriba Estos Para aquí Este ahí Esto es para ahí Esto se me fue la olla Ya que estoy intentando que no entre Pues para allá tuvo que entrar Estos A esto le queda esto, tío, le quedamos un montón. Esto le queda a la torre, o sea, a la puerta, tío, muy largo, vale. A ver el video de mi, plenario. Nada, va, esto revienta ya. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! No, por ese Mira esto, esto no baja Sacamos eso y sacamos Algún arquero más Vale No sé si hay manera Lo bueno es que no nos están dando Este va a mandarlo a reventar esta mierda Ya directamente de una Sin pensarlo, gente Sin pensarlo Ahí teníamos ejército Vamos a mandarlo por esto Voy a matarles a este Tú directamente a por esto también Sobre el vid Yo soy mi Lenario Quieren a Luca Modrina Dani Que va ellos Atacando esta parte Vamos a por ellos Nada, recursos vamos sobrados Así que me da un poco igual La verdad Nos reventamos Justo que se cae No, no se cae Me han reventado todas las catapultas No, no se cae Esto ya está Casi No es posible que por fin los franceses hayan aprendido a luchar Pero esta parte de abajo se gato afuera Has ganado Lo hemos ganado Solo con destruir un castillo Joana profetizó Que iba a ser herida en Orleans En plena batalla El disparo de una ballesta la derribó de su caballo No podíamos creer nuestra mala suerte Aún así Mientras retirábamos a Juana de esa carnicería Ganábamos la batalla Orleans había sido liberada Cuando entramos a la ciudad La población entera nos aclamaba Desde las ventanas Tejados y calles Disparaban su artillería Hacia el oscuro cielo Mientras gritaban el apodo de Juana la Pusel La doncella de Orleans Mientras gritaban el apodo de Juana